Bienvenido a todas las personas que se unen ahorita en Facebook Live Qué emoción poder tenerlos aquí otra vez nuevamente con ustedes Isamar Mandujano, aquí sirviéndoles un miércoles más compartiendo con ustedes un poquito de lo educacional en cuanto a la universidad, en cuanto a la high school, en cuanto a todas las cosas tan interesantes que tienen que hacer para estar al tanto de su educación para estar al tanto de entrar a las universidades de estar al tanto de las aplicaciones y todo lo que es necesario para poder iniciar para poder iniciar un año escolar muy bien y también para poder ingresar a la universidad Hoy vamos a hablar sobre, a ver, fui a la universidad y me quedé un deudado y sin trabajo, ¿verdad? Muchas veces escuchamos a los padres de familia decir eso a que, no, es que te fulanito de tal fue a la universidad y ahorita ya ni encuentra trabajo que fulanito de tal fue a la escuela y ya ahorita, fíjate que, que ni, que le pagan bien poquito que fue a la universidad y según que acá universitarios y les pagan bien poquito, ¿verdad? Entonces podemos escuchar un poquito de muchas cosas Entonces muchas personas se preguntan esta pregunta ¿Por qué voy a mandar a mis hijos a la universidad? Si al final no va a valer la pena, si al final van a ganar muy poco, si al final... O sea, muchas preguntas que se están preguntando los padres de familia, las personas que están pensando Bueno, entonces, ¿qué beneficios tiene mandar a mi hijo a la universidad? Entonces ahorita hoy vamos a hablar un poquito de esos beneficios, ¿verdad? Y también vamos a hablar por qué y cómo considerar una universidad Entonces, si tienes hijos que están en la universidad o si tú mismo estás considerando ir a la universidad o conoces de alguien que ahorita está en ese proceso, les pido que escuchen las siguientes cosas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar Como les dije, hoy es 4 de septiembre, así que ya vamos iniciando con septiembre, octubre, noviembre, diciembre y después se nos fue el año, ¿verdad? Así que ojalá estén trabajando en sus metas también Muy bien, una cosa que hay que tener clara en cuanto a la universidad es que efectivamente la universidad es cara y los precios aumentan cada año, ¿verdad? Es una realidad que nos enfrentamos muchas personas que van a la universidad, ¿verdad? Especialmente las personas que no estamos tan ubicadas ahorita es que van a la universidad y después se endeudan con mucho dinero, ¿verdad? Y ya después salen y deben mucho dinero a la universidad Y ya cuando acuerdas, están endeudados Entonces es una realidad que están enfrentando muchos estudiantes que van para conseguir su título o lo que sea que estén estudiando, ¿verdad? Y es algo de lo que estaremos hablando en futuros programas Cómo buscar becas, cómo aplicar para becas y cómo poder hacer para que la universidad sea algo accesible para mi hijo o sea algo accesible para el hijo de tal persona o para recomendarlo a alguien, cómo ayudarles, ¿verdad? Entonces es algo importante que vamos a hablar en programas futuros y es algo muy real que experimentan muchas personas Es importante tomar en cuenta que la universidad no es para todos y requiere mucha dedicación y esfuerzo Entonces tampoco vamos a obligar a un estudiante, a un hijo hacer algo a la fuerza, ¿verdad? Entonces hay que tener eso siempre en mente, ¿verdad? Vamos a ponernos aquí Tener eso siempre en mente Si vamos a mandar a fuerzas a nuestros hijos a la universidad entonces no tiene chiste porque decir, no, mi hijo, es que tienes que ir porque si no vas, ya valiste que si no vas, esto y lo otro, ¿verdad? sino que a nuestros hijos no los podemos obligar a la universidad pero les podemos demostrar los beneficios de ir a la universidad, ¿verdad? Como ya les dije, no es para todos Entonces no podemos obligar a alguien que siente que no es para él ir a la universidad, ¿verdad? Entonces yo digo esto porque cuando uno ya está en la universidad hay muchos jóvenes que no pueden porque la universidad requiere mucha disciplina requiere mucho estudio y también requiere mucha entrega Entonces si los estudiantes y los hijos no están preparados para eso, entonces pues no se va a poder Ah, caray, bueno, ya volteé esto porque no se escuchaba Muy bien Pues vamos a seguir aquí hablando sobre los diferentes temas, ¿verdad? Entonces, como les dije Si su hijo, por ejemplo, les dice Oh, es que yo no quiero estudiar en la universidad Yo quiero trabajar Ok, ¿verdad? Pero también hay que informarnos No solamente decir No, pues mi hijo no quiso estudiar Pues ya ni modo, ¿verdad? Pero, ¿cuántas universidades te vi? ¿Cuántas universidades viste? Uno Dos Fuiste a ver qué tipo de cosas le gusta a tu hijo Qué tipo de hobbies les gustan Todo eso, ¿verdad? Entonces hay que tomar todo eso en cuenta Vamos a mover un poquito aquí la cosa para que nos podamos escuchar mejor Este Bueno, para que me escuchen mejor aquí los que me están escuchando a través de la aplicación Y Deja, muevo acá la televisión un ratito Ok Muy bien Espero que ahorita ya se me puedan escuchar un poquito mejor Pero bueno Entonces, para lo que estaba hablando, ¿verdad? Hay personas que de plano sienten que no quieren ir a la universidad porque saben que si se me dificultó la high school si se me dificultó entregar mis tareas o incluso graduarme que me hace pensar que a lo mejor voy a ser exitoso en la universidad Entonces tener todo eso en cuenta en la universidad no es para todos No podemos obligar a todos a ir a la universidad porque hay algunas personas que persiguen una carrera una pasión como ahorita vamos a ver diferentes aquí un poquito solamente de diferentes carreras hay carreras técnicas que no incluyen una universidad de cuatro años hay carreras que puedes tomar, por ejemplo carreras si quieren ser estilistas de pelo o maquillaje o maquillaje o lo que sea, ¿verdad? son carreras cortas que un joven puede tomar y no necesariamente tiene que pues sí, ¿verdad? estar dentro de lo que hay en una carrera específica de cuatro años pero bueno vamos a aquí a continuar ok se nos está cayendo acá el micrófono bueno vamos a continuar entonces este es algo que uno decide ¿verdad? cuando una persona te dice ok yo quiero hacer esto quiero estudiar entonces ya podemos ver ok es un interés de la persona de hacerlo es como por ejemplo cuando alguien te obliga a ir al gimnasio te va a obligar a lo mejor vas a ir uno o dos días pero vas a ir por compromiso no porque tú quieres ¿verdad? entonces tiene que realmente salir de la persona del estudiante del hijo que tú tengas ¿verdad? que se vea que hay esa pasión que quieren estudiar ¿verdad? y otra cosa es que sepan definir ok que quiero estudiar ¿verdad? a veces entramos a ciegas a la universidad no sabemos ni qué queremos estudiar gastamos dinero tiempo y bueno al final no hacemos nada entonces también es importante saber discernir realmente quiero ir a la universidad realmente qué carrera quiero estudiar entonces ver ahí estar viendo las pasiones que uno tiene en cuanto a una carrera que te va a satisfacer ¿verdad? una carrera que te va a hacer no solamente a lo mejor económicamente sino también que te va a llenar es algo que realmente te gusta un ejemplo por ejemplo es una persona que conocí que estudió leyes y dices tú wow leyes una abogada estudió muchos años esta persona para poder recibirse en leyes y un día la escuché hablar con otra persona y me dijo este ay no sabes odio detesto lo que hago yo me quedé ¿cómo que vas a detestar lo que haces si estudiaste muchos años para esa carrera de leyes? y esa persona me dijo sí o sea estudié mucho tiempo yo sé pero nada más entran los clientes a la puerta y y ay digo es algo que no me gusta es algo que detesto y yo me quedé wow en serio ¿cómo uno va a estudiar tantos años algo que no le gusta? entonces fue lo que esta persona le pasó o sea estudió algo bueno algo que traía dinero y todo económicamente pero fue una carrera que no le apasionó fue una carrera que no le gustó entonces también hay que tener cuidado en eso ¿verdad? tampoco vamos a hacer una carrera simplemente porque pague bien y lo vamos a hacer porque no nos gusta pero van a pagar bien ¿verdad? porque al final no vas a estar contento con la decisión que tomes tampoco vamos a tomar una carrera ah porque es que me gusta mucho hacer esto voy a hacer esto una carrera de eso ¿verdad? pero a veces en cuanto a empleo después de que te gradúes buscando un trabajo va a ser un poco difícil ¿ok? bueno entonces como les dije el día de hoy vamos a estar contestando preguntas como es que el hijo de la comadre fue y no encuentra trabajo preguntas como mi hijo fue a la universidad y no le ayudaron con ninguna beca o preguntas como el hijo de otra comadre fue y no terminó pues se quedó todo endeudado no más ¿verdad? entonces hay muchos comentarios en cuanto a la universidad en cuanto a qué tantos beneficios realmente tiene ¿verdad? no pues mejor se hubiera mentido a entrar a la fábrica que ahí al fin de cuentas gana más que donde está trabajando que no que ¿para qué estudió tanto tiempo? si al final si iba a venir a la fábrica y trabajar con su mamá ¿verdad? entonces hay muchas muchas cosas mis concepciones que hay en cuanto a la universidad y también hay muchas personas que que no tienen como por ejemplo una idea tan buena de la universidad entonces son cosas que queremos quiero aclarar hoy en este programa bueno con con estos comentarios que les acabo de contar digamos a la conclusión que que ir a la universidad en realidad no sirve para nada ¿verdad? algunas personas llegarían a esa conclusión decir no pues si tanta cosa pues mejor mejor ni mando a mi hijo a la universidad al fin que es mucho dinero mejor me la ahorro y lo meto allá a la fábrica y al fin de cuentas gana más dinero sí algunas personas pueden pensar eso ¿verdad? pero vamos a aquí a seguir viendo los beneficios primero las estadísticas estas estadísticas son del Centro Nacional de Estadísticas Educativas alrededor de 3.7 millones de estudiantes están planeando graduarse este año de ellos muchos decidirán continuar a la universidad pero no todos podrán graduarse ¿por qué no todos podrán graduarse? es algo muy real en cuanto a decidir como les les platiqué ir a la universidad si vas a ir a la universidad y fue algo que te obligaron tus papás o fue algo que tú no quisiste o no sabes ni cuál carrera vas a tomar muchas cosas no va a ser algo que vas a poder hacer porque al final de cuentas te vas a estresar al final de cuentas te vas a desesperar no vas a hacer lo que te gusta y te vas a salir y es lo que pasa con muchos estudiantes que van a la universidad ellos ellos se van a la universidad tratando de cumplir ciertas cosas y al final no terminan ¿verdad? ya está porque en la universidad pasan muchas cosas e incluso puede llegar la depresión pueden llegar los diferentes momentos en los cuales los estudiantes se sienten que no son inteligentes lo suficiente para estar allí y uno de cada cinco estudiantes se sale de la universidad ¿verdad? antes de terminar ¿y qué es lo que pasa? lo que pasa es que estos estudiantes se salen endeudados se salen con esta deuda que pidieron y no terminaron una carrera a veces no se salen en el primer año a veces algunos se salen hasta el tercer o cuarto año ahora imagínate tomar préstamos uno, dos, tres años y después salirte para estar pagando una carrera que nunca terminaste entonces es una realidad que está pasando también con muchos muchos jóvenes entonces es importante ¿verdad? es importante tener eso en cuenta y bueno aquí seguimos continuando con este tema ¿sabías que las personas? uno de los beneficios que estamos viendo acá en cuanto a la universidad es que ¿sabías que las personas que van a la universidad son más probables a ganar más dinero durante el curso de su vida? entonces es algo real ¿verdad? muchas personas piensan que ya saliendo de la universidad uno va a empezar a ganar los dólares ¿verdad? y eso no es cierto francamente cuando tú sales de la universidad y empiezas a buscar trabajo muchos muchos empleados muchas personas te van a decir cuánta experiencia tienes qué títulos qué títulos tienes la verdad entonces te van a pedir experiencia es algo que no tienen muchos jóvenes que van saliendo de la universidad porque estuvieron los últimos cuatro años estudiando entonces ahí la importancia de hacer un internship o hacer un trabajo durante la universidad involucrarse en algo ¿verdad? entonces son cosas que son cosas que es importante tomarlas en cuenta porque pues no inmediatamente saliendo de la universidad vas a empezar a ganar el dinero ¿verdad? es a través de los años cuando ya vayas por ejemplo agrando experiencia ok te mueves a otro trabajo que pague más después te mueves a otro trabajo es más que nada esa habilidad de poder entrar de diferentes trabajos y por ejemplo entrar y ser calificado para más diferentes empleadores ¿verdad? que van buscando personas a lo mejor trabajaste por ejemplo como asistente administrativa en Exalta Health ¿verdad? o en alguna de las oficinas trabajaste cinco años allí ¿verdad? entonces después tienes cinco años de experiencia administrativa puedes a lo mejor cuando buscas un trabajo puedes buscar otro trabajo que pague más y inclina más experiencia entonces ya puedes decir no pues ya tengo cinco años tengo tales títulos me gradué y aparte tengo esta experiencia y va a ser más probable que te contraten para un trabajo y que te den más dinero ¿verdad? entonces es poco a poco que va sucediendo esto y que van la gente ganando más dinero a lo largo de su vida ¿verdad? más no es algo que sucede inmediatamente entonces es algo que tomar en cuenta ¿verdad? otra de las cosas es que a ver otro de los beneficios en cuanto a la universidad es bueno antes de ir a unos beneficios hay que considerar qué tipo de universidad queremos ir una de las cosas es in-state y out-of-state tuition entonces por ejemplo si tienen un estudiante que va a ir in-state que es dentro del estado para estudiar va a ser más barato que si se va out-of-state fuera del estado ¿verdad? entonces es importante notar esas diferencias de costo de universidad por ejemplo si eres si vas a una universidad privada o si vas a un community college como GRCC o si vas a una universidad pública cada una de esas tienen diferentes costos es importante tenerlos en cuenta también entonces si vas a ir a una universidad fuera del estado tomar en cuenta que va a ser más caro si vas a ir a una universidad dentro del estado va a ser más más económico ¿verdad? si vas a un colegio universitario público va a ser más barato que uno privado pero también si vas a uno comunitario va a ser aún más barato ¿verdad? por el hecho de de diferencias de universidades de colegios entonces tomar eso en cuenta antes de hacer cualquier decisión otra de las cosas es DACA para los estudiantes que son DACA muchas personas que tienen DACA dicen yo no puedo ir a la universidad porque no me va a ayudar el gobierno con nada de dinero y eso pues en parte sí es cierto el gobierno no te va a ayudar con dinero pero en parte todavía hay becas para ti o sea todavía puedes aplicar para diferentes becas entonces es una de las cosas de las cuales hay que tener mucho estar mucho al tanto es que hay becas en cada universidad no en todas ¿verdad? pero en algunas universidades hay becas especiales para estudiantes indocumentados para estudiantes por ejemplo con DACA un ejemplo que se me viene a la mente luego es Western que tienen específicamente fondos para estudiantes entonces es importante preguntar en la universidad hay becas para estudiantes con DACA hay becas para estudiantes con esto o lo otro ¿verdad? entonces cada quien pregunte en la universidad por eso es importante estar informados bueno aparte del consejo que les di de que los estudiantes que van a la universidad hacen más dinero a lo largo de su vida este también tienen más oportunidades ¿verdad? entonces las personas que van a la universidad tienen más más oportunidades en cuanto a buscando diversos tipos de trabajos ¿verdad? vamos a poner esto ¿ok? una persona estudia una carrera de por ejemplo vamos a ponerle filosofía ¿ok? no significa que esa persona va a tener que hacer filosofía toda su vida ¿verdad? significa que esa persona está calificada en esa área pero que puede ir a otras áreas puede trabajar en muchos lugares no necesariamente se tiene que encadenar a esa carrera que estudió sino que tiene otras posibilidades ¿verdad? entonces no hay que quedarnos atascados a lo que estudiamos a veces dices no pues ¿qué estudiaste? o ya estás trabajando en lo que estudiaste y todas esas preguntas y es que la verdad aquí en Estados Unidos es así es la cosa no necesariamente tienes que trabajar en lo que estudiaste sino porque aplicas y eres calificado para varios trabajos ¿verdad? por ejemplo si un estudiante estudió biología en la universidad puede trabajar en una oficina de un abogado preparando papeles aunque no fue lo que estudió ¿verdad? pero pues tiene más oportunidades para poder experimentar y ir a diferentes lugares ¿verdad? entonces es una realidad también que muchas personas esperan que estén en el mismo trabajo haciendo las mismas cosas ¿verdad? entonces así es la cosa bueno vamos ahorita a continuar mientras acá arreglamos unas cosas vamos a ir un poquito a los comerciales así que los espero en un momento y vamos a seguir hablando sobre los beneficios de la universidad ¿seguimos aquí en línea? nosotros no nos confiamos de las horas venideras el que hoy no está dispuesto menos lo estará mañana lo mejor está por venir está por venir somos la mejor GR más fuerte que nunca ¿necesita un médico o dentista? para una atención médica compasiva que sea asequible y accesible llame a Santa Health nuestros servicios se ofrecen en español e inglés y están abiertos a cualquier persona independientemente de su edad o ingresos aceptamos la mayoría de los seguros obtengan más información en www.com.br bueno ahorita seguimos en regreso vamos a regresar después dos comerciales para continuar con ustedes hablando sobre las oportunidades y beneficios de ir a la universidad ¿ok? Ortex State Farm agencia de seguros ofrecen seguros de hogar auto de vida y discapacidad también ofrecen servicios bancarios préstamos para vehículos y tarjetas de crédito cuentan con más de 60 años de experiencia y el mejor servicio en el área Ortex State Farm agencia de seguros en Holland está localizada en 11539 It's Laywood Boulevard Suite 90 Holland, Michigan 49424 para más información y asistencia en español llamar al 616-777-21000 una vez más 616-777-21000 Ortex State Farm agencia de seguros muy bien muy bien estamos aquí de regreso aquí con ustedes nuevamente aquí estamos hablando sobre las oportunidades diferentes que hay obteniendo una un título universitario ¿ok? entonces vamos a seguir acá hablando sobre estas oportunidades como les dije cuando una persona recibe una un título universitario tiene más oportunidades de buscar diversos trabajos de aplicar para más trabajos y ser elegible para más trabajos una de las cosas es que mientras más va avanzando la ciencia mientras más va avanzando la tecnología muchos de los trabajos que ahora ya eran por ejemplo de trabajadores de personas están siendo reemplazados por máquinas entonces en el futuro por ejemplo cuando ya los los estudiantes o los hijos empiecen a buscar trabajos muchos de esos trabajos ya no se va a requerir tanta gente por lo mismo de la tecnología de los robots y todo eso ¿verdad? que están reemplazando a algunos trabajadores y eso va a ir aumentando en cuanto a los años en cuanto al tiempo que va pasando entonces es importante estar calificado en diferentes áreas otra de las cosas que tomar en cuenta no solamente de tener más oportunidades sino que al estudiar también tienes niveles de por ejemplo hay personas que desempleadas que el número de porcentaje de desempleada como se dirá baja y disminuye mientras más educación tenga la persona ¿verdad? otra de las cosas es que estando en la universidad una persona vive diferentes experiencias cuando un adolescente o un estudiante estar en la universidad también puede hacer conexiones con otros estudiantes a mí me pasó que yo estando en la universidad conocía a varias personas de diferentes países de diferentes cosas que estaban estudiando biología o lo que sea ¿verdad? pero estuvieron allí estudiando diferentes cosas y me dio oportunidad de conocer a esas personas me dio oportunidad de saber quién eran ¿verdad? entonces son cosas que uno va haciendo conexiones yo conocí doctores ingenieros abogados personas que todavía no hacían su carrera pero la estaban haciendo en el momento que yo estaba en la universidad y eso me ayudó a conocerlos entonces ahora yo tengo amigos de todo tipo de profesiones ¿verdad? entonces haces conexiones con esas personas profundas porque pues compartiste con ellos estuviste con ellos en el mismo campus en la misma universidad otra de las cosas es un beneficio de ir a la universidad es no solamente que encuentres un trabajo ¿verdad? sino que también la habilidad de que te paguen más entonces cuando tú aplicas un trabajo tienes la habilidad de exigir dinero ¿verdad? entonces cuando te preguntan cuánto quieres ganar en un trabajo tú les puedes decir no pues quiero ganar tanto y tanto ¿verdad? entonces es algo que ya teniendo por ejemplo un título universitario puedes o más experiencia también tienes la habilidad de pedir cuánto quieres ganar obviamente no significa que te van a dar esa cantidad sino que están considerando lo que tú les estás diciendo ¿verdad? ok otra de las cosas también es que pues años atrás tú podías salir de la high school y buscar un trabajo ¿verdad? y hoy en día ya están cambiando las cosas hoy en día ya muchos empleadores están pidiendo más requisitos están pidiendo por ejemplo o pues no solamente un título de high school sino también están pidiendo cuatro años de universidad o algo después de la universidad ¿verdad? y como les digo la universidad no es para todos hay personas que estudian para ser asistentes de dentistas asistentes de doctores que son carreras un poco más cortas hay personas que estudian para maquillaje hay personas que estudian para el pelo hay personas que estudian para el mecánico hay personas que estudian para muchas cosas no solamente es cuatro años de la universidad y pagar tanto tanto de dinero ¿verdad? pero todo cuesta obviamente porque estás invirtiendo en tu futuro entonces lo importante es conocer conocerse a uno mismo para ver qué es lo que me quiero dedicar ¿verdad? y obviamente hasta muchos estudiantes de la high school que ya se van a graduar mismos no saben qué quieren hacer entonces está bien es ok es ok si no sabes lo que quieres hacer ¿verdad? pero importante empezar a ver ok me involucra en tales y tales organizaciones en la high school me importa esto realmente me gusta hacer esto empezar a combinar tus intereses y pasiones y ver ok qué carrera me gusta y empezar ese diálogo ojalá inclusive más antes pero si no pues después ¿verdad? ok bueno vamos aquí a decirles que las escuelas públicas de Grand Rapids están preparando a los estudiantes para un mundo cambiante y diverso con más de 60 idiomas representados en nuestras aulas GRPS proporciona diferentes métodos para los estudiantes del idioma inglés los estudiantes lograrán la excelencia en la educación ya sea que asistan a la escuela de inmersión en español en dos idiomas Southwest Community Campus o cualquier de los 17 centros culturales en toda la ciudad obtenga más información sobre todas las opciones de elección en su escuela GRPS punto com punto org ok muy bien vamos a continuar aquí como les dije no estás atada a un cierto trabajo si estudiaste para algo no significa que te tienes que quedar en esa carrera hay muchas personas que por ejemplo antes eran estudiaban para ser maestros y ahorita son trabajan como abogados hay personas que estudiaban para abogados y ahorita trabajan como doctores o sea hay muchas personas que estudiaron algo pero después se dieron cuenta o realmente no fue lo que yo quería estudiar yo en realidad quería estudiar otra cosa entonces está bien o sea si te quieres ya después cambiar en un futuro porque tienes esa flexibilidad ¿verdad? otra de las cosas es que tienes un futuro más seguro ¿verdad? no solamente de ir a la universidad no pues ya fui a la universidad ya puedo tener el derecho a presumir a mis amigos no 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 o sea ese no es el chiste de ir a la universidad el punto de ir a la universidad es estudiar algo que te gusta y poder hacer un como dice un living out of it poder hacer una vida con eso que estudiaste ¿verdad? hay personas como les digo que estudian ciertas cosas y después se arrepienten está bien hay personas que estudian algo y les encanta es algo que hacen toda su vida ¿ok? cada persona tiene una experiencia diferente también una de las cosas es que estando en la universidad conoces como digo conexiones conoces personas adquieres habilidades sociales de practicar con otras personas practicas la disciplina de lo que es entregar no solamente en la JESCO sino proyectos lo que es entregar ahora sí unos papeles de 15 20 30 40 páginas ¿verdad? que exagerado yo también una vez tuve que entregar un papel de 30 páginas este y sí se me dificultó un poquito pero pues son cosas que uno tiene que hacer y requieren disciplina ¿verdad? entonces te ayuda también en cuanto a la disciplina te ayuda a mejorar la amplitud de personas que conoces ¿verdad? y también te ayuda a aprender de otras personas que también están estudiando lo mismo que tú y tú puedes hacer esas conexiones con esas personas ¿verdad? ok muy bien pues seguimos aquí hablando de los beneficios de ir a la universidad algunos de los beneficios que ya hablamos son ganar más durante el curso de tu vida dos tener más oportunidades de cambiar trabajos tener más oportunidades de aplicar para diversos trabajos de hacer diferentes cosas tres ser más calificado para diferentes trabajos cuatro tener esa habilidad no solamente de que ya hayas tenido esa experiencia universitaria sino de que te lees una persona que está constantemente aprendiendo te ayuda a ser una persona más expresiva en cuanto a lo respecto de que puedes expresar un punto de vista porque en la universidad eso es lo que requiere en cuanto a diálogos pláticas escritos oraciones ensayos pues todo eso te ayuda a estar más al como se diría al tiro ¿verdad? y como les estoy diciendo no es que la universidad es el ultimátum ¿verdad? una persona puede leer muchos libros y igual ser de esa manera ¿verdad? pero estamos hablando aquí de la experiencia universitaria simplemente ¿ok? ay ok otra cosa es también una de las cosas que a mí me ayudó a entender es que me ayudó a ampliar mi conocimiento del mundo conoces a personas de diferentes de todos tipos de lugares entonces estás conviviendo con esas personas no solamente a nivel social sino que estás compartiendo un salón con ellos estás viendo ¿ok? ¿qué tipo de puntos de vista tiene esta persona? estamos hablando de un por ejemplo de un tema de política estamos hablando de un tema de religioso estamos hablando sobre un tema de trabajador social lo que sea ¿verdad? pero estamos hablando de diferentes temas y estamos viendo los diferentes puntos de vista alrededor de todo todo el salón entonces podemos ver diversos y diferentes tipos puntos de vista para las diferentes personas otra razón para ir a la universidad es que eres el ejemplo ¿verdad? muchas veces para cuando tú le preguntas a un joven ¿cuántas personas de tu familia fueron a la universidad? te van a contestar pues muy pocas o no muchas personas fueron a la universidad conmigo entonces eres el ejemplo a seguir también para a lo mejor tus hermanos menores que que a lo mejor no han pensado y van a decir oh mi hermano mayor fue a la universidad entonces eres un ejemplo a seguir para tus hermanos pequeños y ya pues yo creo que el mayor siempre es el experimento lo que le sale mal al mayor ya sabe el menor no hacer ¿verdad? lo digo por experiencia y otra de las cosas es mira cuando una persona está en la universidad realmente es un tiempo para experimentar para conocer ¿verdad? entonces cuando estás allí tienes no estás como ni en la high school ni estás trabajando entonces como es como un puente estás como de en un tiempo donde estás estudiando claro pero también estás en una vida social en una comunidad donde estás tienes la habilidad de de ser quien eres de experimentar con amistades decir oh bueno tuve estas amistades tuve esta experiencia y más que nada muchos de los jóvenes se dan cuenta que en la universidad hay mucha libertad entonces muchos jóvenes por ejemplo tienen esa habilidad de decidir por la primera vez en sus vidas sus propias cosas algunas personas pues ya desde antes pero decidir ok si quiero salir a las 3 de la mañana voy a salir a las 3 de la mañana a estudiar a la biblioteca si quiero hacer esto voy a hacer esto si me voy a dormir a tal hora me voy a dormir a tal hora ¿verdad? no hay como un papá o padre de familia diciéndote no pues duérmete a esta hora duérmete a tal hora ¿verdad? entonces es más libertad propia entonces el joven experimenta ese tipo de independencia que lo hace sentirse más independiente y esto le ayuda a ellos a estar también más tomando decisiones propias tomando decisiones propias para ellos mismos ¿ok? ok otra de las cosas antes de ir a comerciales esta es la última es que como les digo les digo estando en la universidad tienes acceso a muchas cosas una de ellas por ejemplo es la biblioteca estás en la biblioteca puedes aprovechar de todos los libros que están allí aprovechar de todos los recursos y no es como por ejemplo cuando ya estás trabajando que no tienes ni tiempo ya para ir a la biblioteca y esto y lo otro sino que estando allí pues tienes el tiempo de estar allí y a lo mejor conocer sobre algún tema ver diferentes cosas ok bueno pues antes de seguir continuando vamos a ir a unos pequeños comerciales el mercado de agricultores César E. Chávez regresa todos los martes desde el 9 de julio hasta el 29 de octubre donde encontrará frutas y verduras frescas mercado César E. Chávez está localizado en 900 Granville Avenue Southwest en Grand Rapids te interesa vender tus frutas y verduras llame a Rocío Rodríguez al 616-243-2489 para obtener más información Únete a nuestro equipo Grand Rapids Chair Company ofrecemos salarios competitivos excelentes beneficios y oportunidades para aprender y crecer profesionalmente contratación directa de 13 a 15 por hora más aumento de salario a los 90 días bonos cobertura médica membresías con descuento en gimnasios obtén tiempo libre con asistencia perfecta y mucho más visita GrandRapidsShare.com slash careers para más información tu próxima oportunidad de empleo te espera en Grand Rapids Share Company excelentes beneficios gimnasio gratuito generosos programas RequestFood está buscando gente así que aquellas personas que andan buscando trabajo recuerden que RequestFood está buscando empleados así que busquen y comuníquense con RequestFood si buscas un trabajo mejor pasa por aquí y habla con Cristo Cali acerca de un empleo apropiado para ti o mira que se está cocinando en RequestFood punto com diagonal careers se busca vendedores estamos en la búsqueda de vendedores en universidad con conocimiento en marketing digital si conoces el negocio de la publicidad la tecnología el mercadeo digital y además eres proactivo y emprendedor entonces esto es contigo envíanos hoy mismo tu resumen a info arroba la mejor gr punto com el cambio es la invenida cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro por eso en la mejor gr estamos conscientes de que lo que es digno de hacerse es digno de que se haga bien nosotros no nos confiamos de las horas venideras el que hoy no está dispuesto menos lo estará mañana lo mejor está por venir está por venir somos la mejor gr más fuerte que nunca muy bien estamos de regreso bienvenidos nuevamente educación sin fronteras aquí con Isabel Mandujano estamos hablando hoy sobre los beneficios de ir a la universidad ¿verdad? entonces este para que no nos quedemos con todo lo negativo sino también que nos quedemos con lo positivo que hay en ir a la universidad y poder aprovechar de esa oportunidad que tenemos ¿verdad? diferentes cosas que podemos hacer para poder aprovechar primeramente bueno y pues si ustedes tienen algún comentario o quieren añadir algunos de los beneficios que hay con asistir a la universidad por favor comenten aquí en este video para poder pues aquí mencionarlo en la radio y muy bien seguimos aquí hablando sobre estas diferentes oportunidades ¿verdad? que la universidad brinda a los estudiantes brinda a las personas si por ejemplo una persona que decide no ir a la universidad entonces este de entender ok es una decisión que esa persona está haciendo más no vamos a obligar a esa persona a ir a la universidad pero es importante dejarles saber de los beneficios ¿verdad? que ellos conozcan mira a ti te interesa cocinar en este lugar hay un hay un programa culinario para poder aprender gastronomía ¿no te interesaría? ¿verdad? en este lugar por ejemplo si te gusta la mecánica arreglar carros no pues es que yo necesito ir a la escuela para arreglar carros ok a lo mejor no necesitas o no sientes que no tienes que ir pero muchos lugares están puedes recibir lo que viene siendo como dos años técnicos en un lugar un colegio para arreglar carros y ya teniendo por ejemplo ese papel o ese título que diga que eres certificado en esa área tienes más oportunidades de trabajar en lugares mejores con beneficios de salud con seguro entonces empezar a ir viendo ok qué es lo que le interesa a mi hijo qué es lo que le interesa hacer y ver ok vamos a investigar dónde ofrecen oportunidades para poder estudiar eso dónde ofrecen oportunidades para poder emprender eso es que mi hijo quiere él no quiere por ejemplo estudiar una carrera lo que quiere hacer es ser como un entrenador motivacional o un coach de fitness ok eso también es posible hay que buscar las oportunidades no necesariamente como les digo y les repito tienen que ir a una universidad de cuatro años o pasárselas cinco o seis años en un lugar cuando pueden estudiar dos años un año tres años una carrera más corta y pueden hacer lo que les gusta y ganar buen dinero ¿verdad? entonces hay que considerar todas las opciones no solamente de que la única opción es la universidad y ya no hay diferentes oportunidades diferentes opciones y otra de las cosas es que cuando mandas a tu hijo a la universidad no es tan caro como muchas personas dicen ahora una de las cosas es que muchas personas entramos yo digo entramos porque me incluyo entramos a la universidad con mucha ignorancia de pensar que que está muy caro o de que no sabemos ni cuál becas hay ¿verdad? a algunas de las personas las que puede pasar es que tomas muchas becas de las cuales ellos te dan pero las tienes que regresar no, préstamos y ya después cuando toma el tiempo de regresarlas dices ay caray porque y a poco agarré tanto dinero o a poco tengo que regresar todo este dinero ¿verdad? una de las cosas inteligentes hacer es entender realmente tu paquete financiero de la universidad que te dan para que tú sepas ok esta cantidad me van a ayudar y esta cantidad no me van a ayudar entonces yo voy a pagar esta cantidad ok este verano yo me voy a poner a trabajar en una fábrica trabajar overtime ahorrar mi dinero y pagar lo necesario para ese año aunque sea mínimo no sé la mitad pero pagar algo ¿verdad? y no lo hagan como yo lo hice que que me esperé hasta graduarme para empezar a pagar ese es un error que yo me hubiera gustado que alguien me dijera hey cuando vayas a la universidad ve pagando cada año ve pagando tu año para que ya cuando tú te gradúes ya no tengas tanta deuda ¿verdad? entonces es importante saber eso ¿verdad? que hay personas que se pueden gastar o pueden invertir 70 mil dólares en una troca del año 2019 80 mil dólares ¿verdad? pero no podemos invertir 20, 30, 35 mil dólares en una carrera universitaria ¿verdad? entonces hay que equivalerlo también a veces nos podemos gastar 30 mil dólares en un carro nuevo cuando podemos también invertirlo en una educación entonces hay que ver también las prioridades ¿verdad? que no es que yo no voy a la universidad porque me voy a endeudar bueno la ley de la vida es que una o de otra manera te vas a endeudar en algo entonces ahí están las prioridades no te quieres endeudar básicamente es una pregunta ¿verdad? pero bueno hay que ser proactivos en cómo nos endeudamos ¿verdad? entonces de decir ok voy a ir pagando cada año que yo esté en la universidad ahorrar lo más que puedo pagar para cuando ya me gradué me gradué con mínimo porcentaje de préstamo para pagarlo luego luego en no dos años ¿verdad? entonces empezar a pensar financiarmente antes de empezar la universidad incluso en el tiempo de high school cuando todavía no tienes tanta deuda para los estudiantes que están en la high school si tienen un trabajo guarden dinero ahorren para la universidad porque sus papás no les van a ayudar y no les pueden ayudar porque muchos de nuestros papás no ganan mucho dinero entonces empezar a ver esas cosas ok muy bien pues ahorita vamos a ir con una canción que que nos pidieron por ahí si gustan una canción vamos a vamos a ponerla ahorita para que se animen a ver déjala como y bueno esta canción se llama a ver aquí está esta canción que les voy a poner esta canción es de Adisha Keys ya la voy a poner se llama I ain't got you y aquí va la canción es una canción muy bonita así que espero que la escuchen bueno aquí seguimos con ustedes bueno creo que tengo que hablar porque si Facebook detecta que hay música nos pausa ok bueno espero que estén teniendo un buen miércoles y que estén disfrutando de este día yo sé que esta semana ha sido corta pero larga porque tuvimos el día feriado el lunes pero a la misma vez parece viernes pero es apenas miércoles entonces espero que lo estén disfrutando al máximo bueno vamos aquí a continuar después de esta canción bueno y hablando de la universidad recuerden atención padres y estudiantes de octavo grado de los distritos de Kellogg'sville Lee Godwin y escuelas públicas de Wyoming Grand Rapids Community College le invita a la noche de padres el martes 10 de septiembre vengan a aprender sobre las becas los programas de GRCC y apoyo académico para sus hijos habrá comida y rifa transporte disponible a las escuelas intermedias de Kellogg'sville Lee, Godwin y Wyoming a las 5 y media el 10 de septiembre para más información visite grcc.edu o llame al 616 234 2586 el 10 de septiembre ¡Suscríbete al canal! Así que espero que hayan disfrutado de este programa y aquí seguir hablando sobre los beneficios de ir a la universidad. Muy bien, estamos aquí de regreso. Aquí estamos aquí de regreso, Educación Sin Fronteras con Isa Marmandujano. Muy bien, pues vamos a cerrar este programa hablando ya, terminando de que hay muchos beneficios de ir a la universidad, ¿verdad? Hablamos de diferentes beneficios económicos, hablamos de beneficios de empleo, hablamos de diferentes beneficios en cuanto a diferente tipo de carrera, diferentes oportunidades, las habilidades de conectar con diversas personas, hablamos sobre las diferentes, más que nada oportunidades, no solamente en cuanto a empleo, sino también oportunidades en cuanto a conocer la diversa comunidad, hacer esas conexiones, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas personalmente para mí ha sido, en cuanto a la universidad, ha sido realmente tener esa habilidad de desarrollarme. Para mí, lo que fue mi experiencia universitaria fue que yo aprendí muchas cosas a nivel social, aprendí cosas difíciles, aprendí cosas un poco más fáciles, ¿verdad? Pero tienes la habilidad de, tienes la habilidad de poder experimentar. En la universidad creo que tomé clase de música, tomé clase de, quién sabe, de ciencia social, biología, hasta clase de anatomía tomé, ¿verdad? Entonces, sé un poquito de todo, ¿verdad? Que me dicen, oh, ¿dónde está tal hueso? Ah, ok, ya lo estudié, yo sé dónde está ese hueso. Este, que me digan, oh, pues, por ejemplo, están hablando sobre un tema de política. También tomé una clase de política, ¿verdad? Que no era, no tenía nada que ver con mi estudio, pero sé algo en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, son diferentes clases, incluso tomé una clase de quinesiología, que es como tipo gimnasio, y también ahí me pusieron a correr y quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, aprendí un poquito de muchas cosas que me fueron a mí desarrollando un poquito también a nivel, como completo, se podría decir a un nivel más lleno, en vez de solamente ir a lleno a lo que yo iba a estudiar. Entonces, ese es uno de los beneficios, es que te desarrollas, aprendes, te independizas, ¿verdad? Son cosas que uno va aprendiendo y que aprende durante el tiempo de la universidad. Claro, no es decir que no lo puedes aprender en otra parte, sino que exclusivamente la universidad, viviendo en campus, es una oportunidad grandísima para crecer, para aprender, más que nada para conocerte a ti misma, para conocerte a ti mismo, ¿ok? Bueno, mucha información, mucha información, yo sé, pero bueno, yo creo que otro de los beneficios también es, yo voy a hablar ahorita por experiencia, conozco ahorita a una persona que está en la universidad y me dice, wow, me gusta mucho, estoy haciendo muchas amigas, es un lugar muy bonito, yo ya conocí a tales estudiantes del grupo latino en mi escuela, ya conocí a tales estudiantes, hay muchos estudiantes de todas partes del mundo, y bueno, eso es lo que pasa en la universidad, o sea, conoces personas, socializas con diversas personas, estás realmente, como se puede decir, sumergido en esa cultura, en ese tiempo que estés allí en la universidad, entonces son cosas que vives solamente durante ese tiempo, vives esa vez, ¿verdad? Entonces son cosas que no se devuelven, y que mientras tú ya lo vivas, lo hayas vivido, ok, ¿verdad? Entonces tienes esas experiencias que te van a llevar contigo hasta el resto de tu vida, ¿verdad? Son experiencias bonitas, experiencias no tan agradables, pero son parte del aprendizaje. Muy bien, y más que nada, yo diría que infórmense, infórmense, si ustedes, si sus hijos quieren estudiar una carrera, busquen la manera, busquen las universidades que ofrecen esa carrera, busquen las opciones de becas, ¿verdad? Hablen con la consejera de su high school, hablen con la universidad, busquen en línea, infórmense, ¿verdad? Todo esto les va a ayudar a ustedes a conocer y hacer decisiones más informadas en cuanto a lo que ustedes están buscando y a no cometer el error de, a lo mejor, ir a la universidad equivocada o ir a un lugar que simplemente no les aparece, ¿verdad? No les gusta. Ok, muy bien, pues vamos aquí a cerrar nuestro programa Educación Sin Fronteras y este programa se llamó, a ver, vamos a ir hasta arriba. Ok, fui a la universidad y me quedé endeudado y sin trabajo. Ay, Dios mío, fui a la universidad y me quedé endeudado y sin trabajo. Híjole, ahora sí, sí, está grave. A ver, aquí nos comenta Bran, un beneficio, descubres talentos ocultos y valoras más las experiencias que te regala la vida. Así es, muy bien, muchas gracias Bran por esa aportación importante a este programa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir conmigo este miércoles y por estar conmigo. Gracias por, pues nada más por nada, por acompañarme, ¿verdad? Que su presencia la aprecio mucho y por ahí si quieren una canción, déjenme saber, que yo se las voy a poner ahorita en este momento. Muy bien, hasta pronto, cuídense y que Dios los bendiga siempre. A donde quiera que vayan, feliz miércoles.